hoy subimos al pic negra buenos días chicas y chicos que tal como estamos sábado por la mañana y volvemos a la aventura volvemos al off road hoy vamos a subir al famosísimo pic negra como siempre he hecho una quedada en rockerre como siempre somos unos cuantos pero no sé cuántos supongo que seremos más de 12 o 13 y la idea que tenía de subir al pic negra lo antes posible es porque a finales de mayo se publicó la noticia que los cuatro ayuntamientos que colindan con las valles de madrid y perafita van a cerrar el tráfico rodado la restricción todavía no está impuesta pero no tardará mucho hasta que las asambleas verifiquen la decisión y a partir de ahí me temo que será imposible subir al pic negra dentro vídeo bueno también torrillo hay aquí ya a motillo de ayuda como estas aquí al lado hay un aeródromo bueno pues ya llegamos aquí al punto de encuentro david qué tal 11 somos 11 en total 11 con ganas de subir al pic en realidad la idea original era subir por la sego dursiel un track que encontré de xavi fábregas gracias xavi pero finalmente tenemos la super suerte que se nos ha apuntado joan que es un mega crack y un mega pro y que se conoce la zona súper bien él ha propuesto un track alternativo que empieza en urgaña que entra en andorra por una de las rutas de contrabandistas igual no tan conocida como la de thor y desde allí una vez entremos en andorra al parking del naturlandia y subida al pic así que para allá vamos os ahorro el tramo de autopista que es una puta mera está disponible de bonaria bonaria paga la promo bueno ya estamos todos montañitas allá vamos son 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 Tengo que bajar un poco las presiones, se me va un poco delante Es la segunda vez Venga Carlos, dale Me cago en la mala Gas, gas, gas Dale gas, dale gas Dale gas Ahora, ahora Bien, bien, bien Ya está, venga va Bueno pues ya hemos pasado el río, que ha estado todo guapo la verdad Y volvemos a nuestra rutita Hueca Aquí ya la primera, piedra suelta Con rielita de agua Azul Bienvenido a los Pirineos Uff, como se nota, que he bajado presiones Madre mía Otro neumático Vamos para arriba Música 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 Sí, sí, yo lo conozco. Sí, sí, sí. Salimos por no sé dónde y luego a Andorra. Sí, sí. Pero bueno, lo estoy pasando de tacañón y además parece que no hay... Bueno, por ahí hay un poco de nubes de lluvia, pero no demasiado. Tampoco tenemos todo el día de luz, o sea que no hay problema. ¡Vamos para allá! Decían, es una rota corta, fácil. En un momento llegamos, decían. ¿Qué pasó? Se salió uno, ¿no? ¿Cuál? ¿El que está aquí? El que está de este lado. Ah, el de ese lado, notado. ¿Cuándo lo notaste? ¿Es recién? Voy a ver si lo veo. Uno al fondo que había desarmado se lo puse, porque son todos más o menos iguales. Ah, vale, vale. Pues venga. Perfecto. Porque si no se me iba a salir, si no para. Venga, ¿quién dijo piedra? Vamos para allá. ¡Wow! ¡Wala, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito, Dios mío! Estoy mojado hasta arriba, pero disfrutando como un enano. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina